Mitsubishi L200 4x4 diesel transmisión automática ya está aquí Y aunque estas llantas no tienen el dibujo correcto para este tipo de terreno Hoy vamos a ver que tan imposible realmente es conducir una de estas en estas condiciones Y para esta prueba voy a invitar a mi novia Hola, soy la inexperta en aprender este tipo de situaciones Se va a quedar enterrada, se va a quedar atascada, la voy a tener que rescatar yo como buen macho, canijo O realmente me va a poner en mi lugar Todo eso y más sobre la nueva L200 transmisión automática estamos a punto de descubrirlo A mi me dicen Gonzalo y Daniela Muy misóginamente en nuestra cultura se dice que los vehículos automáticos son para mujer, no son para hombre Los hombres debemos de manejar transmisiones manuales ¿Has visto que los hombres manejen solo pura manual? Si he visto que hombres prefieren automático y mujeres que prefieren estándar Yo creo que cada quien maneja lo que se le ve su hermosa gana Su regalada gana, bien dicho mi cielo ¿Por dónde quieres empezar a conocer esta belleza? Porque tiene todavía mucho más equipamiento y funciones que la versión de transmisión manual Me gustaría saber con qué seguridad cuenta esta camioneta para cuando me vaya a dar la vuelta con mis amigas Pues saber y que ellas se sientan a gusto y yo también ¿Y qué es lo más importante para tus amigas conocer de la seguridad? Seguramente es un dato técnico oscuro, el control de tracción o de estabilidad, ¿verdad? Yo sé, mi gente, que lo más importante para sus amigas es el número de bolsas de aire Es lo primero que la gente que no sabe de asistencias activas pregunta Si quieres ser una verdadera conocedora de coches tienes que preguntar también sobre las asistencias activas Porque las bolsas de aire es lo último que quieres usar cuando te dan un... Un golpe Un golpe, un trancazo, sí Pero entonces yo te voy a decir cuántas tiene porque ya te tardaste mucho ¿Cuántas tiene? Tiene siete bolsas de aire, señores, siete Dos frontales, dos laterales, dos de cortina y la séptima bolsa de aire Está ubicada acá abajo en la zona del conductor Para evitar lesiones a la parte baja del cuerpo del conductor Y es la única pick-up de este segmento en este rango de precios que tiene estas siete bolsas de aire Lo cual la hace más segura Y lo pongo entre comillas porque... También importa por supuesto todas las características de seguridad que desconozco Sí, pero que poco a poco las voy aprendiendo A estas características se les llama seguridad activa En este caso control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado Asistente de frenado de emergencia Además de todas esas características también hay asistente de arranque en pendientes Para las personas que se les dificulta Y asistente de descenso en pendientes Que cuando quitas el pie del acelerador El vehículo automáticamente va a reducir su marcha y procurar detenerse Para que no se desboque, no se te vaya completamente Ahora a mí me toca preguntarte mi vida ¿Cómo sientes el espacio? ¿Cómo la sientes de cómoda o incómoda? Soy fan de que se hagan asientos de tela Porque no me gusta quemarme ni la espalda Ni el fundamento Ni mis posaderas No sé si porque está diseñada por una parte para trabajo Entonces tiene que haber una comodidad Si vas a pasar varias horas en ella Sí, estoy completamente de acuerdo Además la tela es un poco más sencilla de limpiar, lavar o mantener a largo plazo Entro bien aquí, solo que voy de lado para poder hablarle a las dos cámaras El asiento es como por aquí así de ancho Una persona de este ancho fácilmente sus 150 kilos o más cabe Y arriba de la cabeza pues hay un montón de espacio Hay todo esto porque el techo es como cóncavo y alto Hasta las personas más grandes como José que está sosteniendo la cámara Caben y caben cómodos Entonces Gonzalo, ¿por qué me debería de comprar una de estas Y no todas las demás opciones que tú ya conoces? Te podrías comprar una de estas o la Ford Ranger Diesel O la Colorado de Chevrolet Que creo que no hay versión diesel de Colorado Pero o la Hilux de Toyota O la mismísima Nissan Frontier Que también ha sido buen éxito en ventas últimamente O si te quiere decir un segmento más chiquito La Renault Oroch Oroch o como le digan Pero por lo que escuché ayer en la presentación de la camioneta Ninguna de esas camionetas está con el precio de una de estas Mira mi amor, de entre todas estas que acabo de mencionar Sí hay una que es mejor que todas Que es la mejor opción que te puedes comprar Y que si no te compras esa camioneta Que te estoy a punto de decir Estás cometiendo el error más grande y terrible de toda tu vida Tú también Y esa camioneta es la que se te dé tu regalada e hinchada gana La que más te guste ¿Quién soy yo para decirte tú que comprarte? Ay Gonzalo, tú eres un experto Deberías de decirnos la verdad absoluta No la tengo No tengo la verdad absoluta En mi opinión siento que una L200 vale la pena Por la cuestión costo-beneficio Sí creo que libra por libra o kilo por kilo En dinero que pagas por cosas que recibes Esta es la que está mejor balanceada de todas Y tiene una historia legendaria Oye y esas también tienen el 4x4 que tiene esta Me estás ahorcando aquí porque sabes Regularmente no me gusta decir este tipo de cosas tan categóricas Para mí es una categoría Oye es que no nada más voy a comer a las presentaciones También escucho todo lo que están comentando Y entonces ayer fue una de las cosas que me llamó la atención Ya con dos reducciones de baja Además de la cuarta va alta Ya tiene algo que las demás no tienen Encima la proporción de los diferenciales El bloqueo de diferencial y otras cosas Hacen que la doble tracción de esta L200 4x4 diésel transmisión automática Sea una doble tracción más capaz que las otras Desde un punto de vista técnico es más capaz O sea las otras se defienden muy bien No quiero raspar muebles Se defienden muy bien Además es una camioneta altamente personalizable La puedes levantar La puedes accesorizar Los accesorios los puedes financiar Dentro de tus mensualidades del financiamiento total del vehículo Para que no tengas que pagar esa lana de una Las llantas con las que viene esta L200 No son las mejores llantas con el mejor dibujo para conducir off-road Estas son llantas más como todo clima No todo terreno como tal No tienen tanto callo, no tienen tanto gajo Y por ese lado me da un poco de cosa Si realmente la va a hacer en la arena o no Pero vamos a ver ¿Tú crees que es un vehículo perfecto? Oye yo soy la invitada de este canal Tú eres el que tiene que contestar esas preguntas Yo pienso que no es perfecta Y también siento que ningún vehículo es perfecto en ninguna parte del mundo Siento que el costo-beneficio de esta Específicamente esta versión Vale mucho la pena considerarlo Claro que sí Pero sí hay cosas que como dices Me gustaría que fueran distinto De seguro vas a querer un quemacocos Lo primero que voy a querer son más puertos USB Lo segundo que me gustaría que fuera distinto Es que me gustaría que la pantalla No sé si fuera un poco más Sí, sí quiero que sea la pantalla más grande Esas dos cosas son las que yo quiero Un quemacocos no me importa porque soy pelón Ni lo sabes Y a los pelones los quemacocos nos queman El coco El coco Ah y tal vez ventilas para la segunda fila de asientos Ventilas de aire acondicionado estarían bastante bien Pero no me has dicho cuánto cuesta pues Pero te lo voy a decir un poquito más adelante Ya casi llegamos El motor es 2.4 litros Es turbo cargado Es turbodiesel de hecho Entrega 178 caballos de potencia Y 317 libras-pie de torque Además de eso la transmisión es completamente automática De 6 velocidades Con un modo de conducción tipo manual para hacer los cambios La arena entre más seca, más blanca, más soleado y más viento hay Más suelta es ¿Qué le dirías a otras personas que nunca han manejado off-road Que quieren comprar una de estas? La verdad es bien divertido Una vez me fui a dar la vuelta así con mis amistades culichis Y es bien chilo empuercarse de lodo Sí, atascarte que hay lodo Teniendo todas estas características Que tiene por ejemplo esta camioneta Pues se hace más fácil Y sabiendo todas las reglas Que acá mi compañero me explica Entonces pues es fácil Nunca te has quedado atascada ¿verdad? Y en una de estas mucho más difícil Mucho más difícil que te atasques No conduzcas en terrenos que no conoces A los que no has ido antes O a los que no te has bajado caminando No los has inspeccionado tú directamente Porque en esos terrenos corres más riesgo De quedarte atascado Y entonces Gonzalo ¿Me vas a decir ya cuánto cuesta? ¿Cómo es que me has dicho Gonzalo? En lugar de mi amor o mi vida Como siempre me dices tan formal en este video mi amor Y entonces mi vida y mi vida ¿Me vas a decir cuánto cuesta ya? Sí mi amor Sí te voy a decir cuánto cuesta Pero primero tenemos que probar La famosa prueba que ha hecho famoso a este canal Es la prueba de Celeración Así es mi gente Así que vamos a la prueba de aceleración Y 3, 2, 1 Aceleración Ajá Entra el control de tracción para evitar el derrape Hace el cambio Llega hasta la línea roja Las 4000 revoluciones Qué ternurita Y... 100 kilómetros por hora Sería muy padre Ver si podemos llegar a los 100 kilómetros por hora Pero sobre la arena de la playa No me voy a quedar con las ganas de conducir Ni de echarme un tonicol Que ahora está endulzado con extracto de fruta de monje Y es el único refresco keto certificado No, no nos patrocina Pero queremos que sí nos patrocinen Porque son sinaloenses Tonicol es diferente Ay no me iba a quedar sin probarla Dios Ya con el control de tracción desactivado Ya le podemos poner pata a fondo 100 kilómetros por hora en la arena mi gente Y aquí en lugar de frenar Quito el pie del acelerador Y empiezo a frenar con suavidad Porque tengo toda la extensión de la playa Para seguir conduciendo No, no me gusta Me encanta Quiero una de estas Su precio mi vida Es de 651.700 pesos mexicanos Que son alrededor de 32.600 dólares norteamericanos Al tipo de cambio del día de hoy El precio siempre puede variar sin previo aviso Consulta a tu concesionario más cercano Si comparas todo lo que tiene esta En este rango de precios Con otras que cuestan igual Ninguna viene tan equipada En cuanto a sus características off-road Y eso es lo que la hace tan especial Libra por libra Este es posiblemente el mejor pick-up Mediano 4x4 diésel A mí me dicen Gonzalo Magaña Y a mí Daniela Y mi gusto es conducir en la arena Bueno, ya conducen Gracias por ver el video.